Hola muy buenas, bienvenidos a este canal, mi canal, el canal de Javier Gutiérrez que siempre traemos noticias de informática, de tecnología y de la actualidad que se refiere a cuanto al mundo tecnológico ¿Qué os traemos hoy? Pues os traemos una review y unboxing de un ratón este Logitech M590, un ratón perfecto para vuestros portátiles y no os perdáis el vídeo entero porque veremos esta perfección ¿A qué se refiere? Porque no es un ratón caro para nada y las prestaciones que trae son muy muy elevadas así que no os mováis de vuestro sitio y atentos al vídeo Como os digo, este ratón de Logitech tiene un precio bastante contenido como lo veis en pantalla, en torno a los 33€ y se presenta en cuatro colores tenemos el color rojo, el color gris, el color azul como podéis ver hay multitud de colores todos son exactamente iguales, solo van cambiando los colores y el precio, como veis, varía un poco de color rojo a color negro, color gris pero todos andan en torno a los 33€, 38€, 40€ que no me parece un precio muy caro para un ratón de estas características como veis aquí en la pantalla, el que yo me he comprado es este 33,80€ en Amazon como siempre os dejaré en la parte inferior aquí abajo los links para comprar estos productos en Amazon ya que si compráis este producto desde nuestro link de aquí abajo Amazon nos da una pequeña comisión en el canal que nos hace que podamos seguir haciendo reviews de objetos y traeros aquí todas las comparativas que estáis viendo de objetos tecnológicos así que cuando vayáis a comprar este dispositivo si os convence hacerlo siempre desde este link porque a vosotros os cuesta exactamente lo mismo y nos ayudáis con esa pequeña comisión y ya que estamos haciendo una petición vamos a pedir que le deis like a este vídeo ahora que no os cuesta nada, que es gratis y sobre todo que os suscribáis también al canal de tecnología dándole a la campanita a esta campanita que tiene dos líneas en la parte superior y que te va a avisar cada vez que tengamos un nuevo vídeo en el canal y así esté siempre a la última de las noticias tecnológicas y de la actualidad que os traigo aquí en Youtube y no me alargo más vamos a ver este ratón vemos que es el Logitech M590 es un ratón inalámbrico como pone aquí multidispositivo esto es muy interesante porque se puede vincular a dos dispositivos y con un solo clic ir cambiando del control de uno al control de otro es cómodo para alguien que tenga dos ordenadores para alguien que tenga una tablet con Windows y un ordenador portátil además funciona a 2,4 GHz con un pincho USB o incluso por Bluetooth sin pincho esto es interesantísimo por eso me gusta a mí este ratón para un portátil porque la gran mayoría de los portátiles ya llevan Bluetooth y este ratón gracias al Bluetooth se va a conectar al portátil y no necesitamos utilizar un pinchito USB ni nada para que funcione el ratón tiene 1000 DPI dos años de batería esto sí que es verdad la he comprobado y llevo mogollón de tiempo utilizando este mismo modelo el M590 que es el que me acabo de comprar para otro de mis portátiles y llevo con el primer modelo yo creo que casi casi dos años y no he tenido que cambiar las pilas todavía incluso dejando el ratón encendido porque muchas veces no lo apago no lo pongo en off y el ratón tiene un modo de suspensión que se pone y va a ahorrarnos la batería muchísimo así que para todos aquellos que tenéis un ratón inalámbrico y se os acaba la batería constantemente incluso que estáis pensando en pasar de ratones inalámbricos por este problema y cogeros uno de cable os recomiendo que probéis este que no vais a tener problemas de baterías que se agotan por no apagar el ratón ni nada similar sirve tanto para PC como para Mac como os he dicho también en portátiles no hay ningún problema y vamos a hacer el unboxing vamos a abrirlo y vais a ver lo que nos trae este dispositivo bueno pues aquí tenéis el dispositivo en cuestión como os digo Logitech M590 vemos que por aquí nos pone lo de los 24 meses de batería que además podemos hacer flow que os enseñaré que es lo que hace flow entre los dos ordenadores así que nada vamos a abrirlo la apertura por la esquina esta la esquina superior voy tirando, voy tirando me quito la publicidad de Logitech de en medio y me encuentro que tengo ya del otro lado el ratón vamos a quitar la publicidad Logitech por aquí y ya tengo el ratón que es lo que me interesa y os voy a enseñar como podéis ver el ratón trae su propia tira directamente para activar la batería para activar la pila porque os voy a enseñar no habría, no haría falta abrir esto simplemente con tirar la pila haría contacto y os lo voy a enseñar como viene vale, viene aquí un cartoncillo evitando que la pila haga contacto para que no se descargue y con este gesto directamente tirando lo que vamos a conseguir es quitar el papel y que la pila ya haga contacto como debe en este momento el ratón ya tiene la pila posición ON encendido posición OFF apagado vale y dentro como veis trae el pinchito entonces tenemos dos formas de emparejar este ratón con el ordenador una es a través del pinchito directamente pinchamos este dispositivo en un USB del equipo directamente lo voy a pinchar y una vez pinchado ya está nuestro ratón directamente lo encendemos en posición de encendido y ya está funcionando como un ratón normal pero que pasa si no queremos hacerlo con el pincho y lo que queremos es hacerlo por bluetooth pues nada no hay que cambiar ningún modo ni hacer nada diferente en el ratón directamente el pincho si no lo vamos a usar lo devolvemos a su posición que es aquí en esa ranura para no perderlo porque si algún día encontramos un ordenador que no tiene bluetooth le ponemos el pincho y listo y para funcionar con bluetooth pues simplemente nos vamos a ir al ordenador a nuestro simbolito de bluetooth mostrar dispositivos bluetooth que lo tengo aquí para que lo veáis aquí agregar un dispositivo bluetooth que vamos a agregar pues un ratón agregar aquí tengo todos los bluetooth que tengo ahora mismo en el domicilio aparece el ratón el M590 le doy se intenta conectar con el dispositivo y directamente se va a conectar y en cuanto empiece a mover el ratón se va a mover el ratón en la pantalla así que vamos a esperar unos segundos suele tardar 30 segundos como mucho un minuto en hacer la conexión con el M590 vía bluetooth y una vez que esté conectado ya a funcionar no hay que hacer nada más nunca esta primera conexión vía bluetooth se hace solo una vez y nunca más hay que volver a conectarlo nuevamente siempre va a estar conectado da igual que lo apaguemos desde el botón este trasero o que lo encendamos que él solo se va a volver a reconectar y además muy muy rápido que lo he probado y directamente cuando apagamos y volvemos a encender a los pocos nada dos segundos ya está conectado y ya está funcionando y podemos empezar a manejarlo un ratón súper rápido y súper cómodo como podéis ver no es un ratón gaming porque suelen ser más grandes y sobre todo más caros pero es un ratón de mediano tamaño no es el mini mini este que también es muy difícil de agarrar para mucha gente es un ratón de mediano tamaño que tiene un poco una zona ergonómica y que va a ser muy cómodo para sujetarlo bien ya está conectado el dispositivo como veis estoy moviendo el ratón y se está moviendo me dice aquí el estado de la carga de la batería que es un 100% y le doy a listo y ya está tengo mi ratón emparejado vamos a ver ahora cuánto tardaría en emparejar apago veis que estoy moviendo el ratón y no se mueve en la pantalla y enciendo uno ya está veis que se está moviendo es que no ha tardado ni un segundo iba a empezar a hacer una cuenta y en uno ya directamente se ha conectado os había dicho que dos segundos tarda es que ni eso es un segundo lo que tarda en conectar súper cómodo este ratón y además como os digo es os voy a poner la cámara superior ergonómico tiene una posición para dejar el dedo gordo muy cómoda además de dos botones extra en esta zona para poder programar o utilizar la rueda para subir y bajar el clic de la rueda también lo tiene los clics laterales de la rueda y la verdad es que es una óptica invisible es decir no nos echa por aquí la típica luz roja que estamos acostumbrados en muchos ratones y bueno para utilizar características avanzadas me acaba ya de salir en la pantalla os lo pongo aquí abajo en la parte izquierda que me instale el software de Logitech ¿para qué me va a servir el software de Logitech? pues lo que os decía para programar estos botones de aquí y incluso para copiar a través del ratón cosas de un dispositivo a otro os voy a contar esto más en profundidad ¿para qué sirve este botón? sirve como si le doy veis dispositivo 2 dispositivo 1 ahora mismo el dispositivo 1 es mi sobremesa que lo muevo y se mueve el ratón pero si hago esto y lo pongo en dispositivo 2 podría traer mi portátil vincularlo a este ratón y cada vez que me ponga en dispositivo 1 tocaría y movería el sobremesa y cuando ponga dispositivo 2 tocaría y movería el portátil dispositivo 1 sobremesa dispositivo 2 portátil y así sucesivamente podría manejar los dos ordenadores con este ratón y si quiero copiar ficheros de uno a otro no necesito un pendrive me pongo en dispositivo 1 copiar me muevo a dispositivo 2 pegar directamente el dispositivo lo que va a hacer este ratón es recoger el fichero guardarlo y después devolverlo al siguiente dispositivo así que muy cómodo este Logitech si tenéis los dispositivos lo podéis vincular si tenéis solo un dispositivo pues nada vinculadlo al dispositivo 1 y olvidaros de este botón que no hay que volver a utilizarlo pero yo para mí si no queréis un ratón gamer si no os queréis gastar muchísimo dinero en un ratón por unos 30 euros vais a tener un ratón Logitech altísima calidad una marca súper reconocida un ratón muy cómodo además vía bluetooth para no andar con pinchos externos yo creo que no se le puede más pedir a otro a un ratón más cosas que lo que tiene este o sea es lo máximo yo creo mil dpi para una utilización de usuario normal doméstico no hay ningún problema es ratón más que suficiente y lo que os digo muy interesante además que la batería dura dos años así que aquí tenéis mi recomendación de ratón para portátil Logitech M590 y muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más en este canal de tecnología de Javier Gutiérrez como os digo siempre los likes son bienvenidos y suscribiros para no perderos nada de todo lo que os cuento muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj